¡Suscríbete al canal! Para colgar del techo como en los tiempos pido Que volverán un día, hazla como te digo Trabajarás de noche que se oiga tu martín Está siendo la cuna que diga tu vecino Alguna vez la sangre te manchará el anillo Que tu mujer la injugue, que manche su vestido Las noches serán blancas de columpiado pico Para asegurar la cuna de tu niño Para que tenga un sueño en su edad de niño Para que tenga el ángel en un oculto gris La obra será tuya Verás que no es lo mismo Será como tus brazos la cuna de tu hijo Se me será con aire, te acordarás del pino Dirás duerme en el pino Verás que no es lo mismo Verás que no es lo mismo Verás que no es lo mismo La luna llena se pone brava la mano, andando siempre en tiniebla, pero es de noche, mi cielo, cuando brillan las estrellas. Pero es de noche, mi cielo, cuando brillan las estrellas, oscura tengo la luna, oscura tenga la estrella. Aprenda a ver en los oscuros y vaya rimando leña, cielito de mi ciudad, cielito del alma nueva, cuidado tengan señores, cuando se acaben las velas. Cuidado tengan señores, cuando se acaben las velas, arriba veo mi cielo, más grande que una bandera. Si el viento empieza a soplar, cuidado con las hogueras, subirme quiero a mis manos, y que bajarme no puedan, cuando todos nos subamos, pueden sacar la escalera. Cuando todos nos subamos, pueden sacar la escalera.